Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria, prevista para hoy, 5 de noviembre, con el primer punto del orden del día, debate y votación de la proposición de ley de cuentas abiertas para la Administración Pública de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. La presente proposición de ley finaliza hoy su tramitación con este último debate en pleno, que al no haberse formulado enmiendas se realizará de conformidad con el artículo 130 del reglamento de la Cámara. Esto es, habrá un turno general de intervenciones para cada uno de los grupos de 15 minutos y, finalizado ese turno, se procederá a la votación. Por lo tanto, comenzamos con el turno general de intervenciones y, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Lorente. Gracias, señora presidenta. Señorías. Bien, tenemos aquí el debate de una ley, aplicando un reglamento de esta Cámara, que me permitirán, que me salga un poco de lo que es el orden, pero que indique, pues, que creo que necesita reformarse. Esto de que hable primero un grupo que no es el que propone la ley, pues, sentido común, sentido común no tiene. Es una cuestión que no es de izquierda o de derecha. Es decir, esto, señores, tendremos que repasarnos este reglamento, porque, aparte de que, bueno, por ejemplo, en el tema de las comisiones de investigación, pues, permita que sean totalmente, sin ninguna restricción, pues, hoy vamos a hablar de transparencia, pues, transparente, sin que pueda nadie impedir que los ciudadanos, pues, sepan qué es lo que aquí se está debatiendo. Pues, en este tema, cuando hemos visto que esto era así, pues, evidentemente, no hemos… Sí, esto no se puede defender desde la lógica de ninguna manera. Pero, bueno, en cualquier caso, pues, siento si a la proponente, en este caso, pues, le voy a pisar parte del discurso, pero, pues, nos toca al PSOE, en este caso, abrir este debate. Bien, se propone una ley cuyo objetivo compartimos totalmente. El objetivo final es incrementar el grado de transparencia de las Administraciones públicas con el fin primero y fundamental de que sirva como una vacuna contra las tentaciones de corrupción de cualquier político. En tanto en cuanto toda la actividad que… las consecuencias de la actividad que realizan los políticos esté disponible para todos los ciudadanos, la fiscalización desde los grupos de la oposición y desde directamente la ciudadanía es mucho más sencilla. Y es por ello que, partiendo de ese principio de máxima transparencia y máximo control de la gestión pública, el Partido Socialista va a apoyar esta proposición de ley. Además de ello, también nos permitirá un mayor control político, ya no pensando que sería el ideal, que no tuviéramos que estar pensando en que alguien pueda caer en esas tentaciones, a ver si en este país, en un futuro, deja de estar en el debate político la corrupción, simplemente porque no exista, no porque la quitemos. Pues, como digo, además de eso también valdrá para hacer un mayor control del estado de caja, de los saldos de la Administración pública. Sabremos en cada momento, pues, si nos estamos gastando el dinero más o menos, si nos vamos pasando, si nos vamos quedando cortos. Si nos estamos gastando el dinero en aquello que estaba previsto gastárselo o, pues, no lo estamos haciendo así. Por tanto, puede tener esa otra segunda utilidad. Y, por tanto, repito, también por ello vamos a apoyar esta proposición de ley. No obstante, queremos hacer alguna matización, no a la ley, porque la ley, tal y como está redactada, pues, vale, por eso la vamos a apoyar, pero sí que creemos que el procedimiento podría haber sido un poco más, digamos, prudente. En el sentido de que deberíamos de, quizá, haberla pasado por comisión, deberíamos de haberla reflexionado más, deberíamos de haber escuchado a, pues, expertos en temas de transparencia y expertos en temas de protección de datos. Expertos en temas de protección de datos, en tanto en cuanto, aunque el objetivo de esta ley lo compartimos 100%, también es verdad que podría darse que en algún caso se produciera una colisión entre esa necesidad de transparencia y el derecho a la intimidad de las personas que se relacionan, de una forma u otra, con la Administración pública. No obstante, digamos que en tanto en cuanto la propia ley, en punto 4 del artículo 1, establece que los límites a este derecho de acceso vendrán determinados por lo dispuesto en la ley orgánica 15-1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y por otras leyes que reserven expresamente el carácter secreto de algún dato, obviamente, pues la propia ley garantiza que no debe de ocurrir ningún problema en ese sentido. No obstante, desde la ley referenciar a otra ley y no dejarlo muy concretamente, pues podría generar quizás algún problema, y no tanto por la propia ley, sino pues porque desde el Partido Popular estén pensando en términos similares a como hablaba Romanones cuando decía que ellos, según dicen que decía, de que dejen que hagan las leyes que nosotros haremos el reglamento. Entonces, pues claro, ¿quién tiene que hacer el reglamento ahora mismo de aplicación de esta ley, si es que fuera aprobada, es el Partido Popular? Y bueno, después del espectáculo que ha ocurrido con la publicación de las nóminas, que después se ha dicho que sí, pero no de todos los empleados públicos, y después se ha dicho no, lo quitamos y tal, y después de que sabemos que en el Partido Popular se le llena la boca ahora mismo hablando de transparencia, pero no nos lo creemos, sinceramente, es solo de boquilla, es solo para la galería, es así, es así, pues ese reglamento, es decir, esa aplicación concreta de la ley, pues habrá que estar muy encima de ella para que, por un lado haya transparencia y por otro lado, pues no metamos de nuevo la pata. Por tanto, eso quizás, pues pudiera haber sido mejorado si pudiéramos haber tenido una mayor reflexión sobre la ley. Pero, en cualquier caso, como creemos que es muy importante dar ejemplo ante la sociedad de este deseo nuestro compartido de transparencia, pues vamos a apoyarla. Así que, señores, nuestro partido votará que sí a este proyecto de ley. Muchas gracias. A esta proposición de ley, perdón. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señorías, buenos días. Hoy venimos a presentar aquí la proposición de ley de cuentas abiertas por parte del Grupo Parlamentario Podemos. En los últimos años, la ciudadanía ha vivido uno de los periodos más negros de su historia en cuanto a desafección a los asuntos públicos. La enorme preocupación por la crisis económica y la baja calidad democrática de nuestras instituciones alimentan a los ciudadanos una percepción creciente de que nuestras Administraciones públicas son ineficaces y la acción del Gobierno es opaca e insuficiente. Si a esto le unimos los episodios de corrupción desvelados en los últimos años, el resultado es un progresivo sentimiento de desapego ciudadano hacia la política y los políticos. Tenemos que recordar que, desde el año pasado, poco después de la publicación en los medios de comunicación del caso Bárcenas, la corrupción y el fraude se situaron por primera vez con el principal problema de los españoles, solo por detrás del paro, según el barómetro del CIS. Desde el 2008, España ha empeorado diez puntos en la lista de países más corruptos del mundo. La región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos, señorías. Los episodios de corrupción política en la región de Murcia y el mal uso de los recursos públicos hacen imprescindible implementar medidas de regeneración democrática. Entre ellas, la transparencia juega un papel fundamental como un elemento inherente al mismo concepto de democracia, configurando un nuevo diseño de organización de la Administración de la comunidad autónoma y de sus entes públicos. La ley de cuentas abiertas que hoy presentamos aquí, desde Podemos, es porque consideramos que en un momento tan crítico como este es imprescindible reivindicar la nobleza de la actividad política, democrática y del funcionamiento intachable y eficaz de las Administraciones Públicas. Ignorar estos parámetros, señorías, conduce inevitablemente a situaciones sociales muy graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito a la que se ha llegado no solo en la región, sino en toda España, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos. Por medio de esta ley, se declaran como abiertas y accesibles todas las cuentas de la Administración Pública de la región y de los organismos, agencias y entes recogidos dentro del ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia. ¿Por qué es necesaria esta medida? Porque sin el conocimiento que proporciona el acceso a la información, difícilmente la ciudadanía podría acceder, podría desarrollar una opinión crítica y participar adecuadamente en la vida política, económica, cultural y social, que es el objetivo irrenunciable que los poderes públicos tienen que garantizar, y esto lo dice nuestra Constitución española y nuestro Estatuto de Autonomía. La transparencia es un requisito indispensable para la calidad democrática. Para Podemos la transparencia no es un concepto hueco, no es un post-it que los ciudadanos peguen en un panel instalado en la Plaza de Santo Domingo, señorías. Para nosotros la transparencia es un ecosistema con miles de ojos y muy pocas manos. ¿Por qué es tan importante garantizar y desarrollar iniciativas de acceso a la información pública? Porque la ciudadanía debe ser quien tome la iniciativa en el ejercicio de sus derechos, recabando de los poderes públicos la información relevante que obre en su poder. Toda la información relacionada con la gestión económica de la Administración pública en un contexto social como el actual es relevante y sensible para la ciudadanía. Esta proposición de ley no pretende poner paredes de cristal a la gestión por parte de la Administración, sino que pretende derribarlas poniendo a disposición de los ciudadanos el acceso a las cuentas bancarias que se establecen en el ámbito de aplicación de la ley. La ley de cuentas abiertas viene a ser un desarrollo de nuestra ley de transparencia del 2014 y, en función de la definición que en esas leyes se da sobre el acceso a la información pública, resulta imprescindible incluir las cuentas bancarias de la Administración de la región de Murcia. En esta línea se debemos considerar que toda la información es, en principio, accesible, pudiendo solo ser retenida para proteger otros derechos o intereses, de acuerdo con los límites que establece la ley de transparencia y de buen Gobierno del Estado. La ciudadanía es adulta, señoría, y la Administración debe considerarse una extensión de ella. No se trata de aproximar la Administración a la ciudadanía, porque deberíamos plantearnos por qué estaba tan lejos para que ahora mismo exista un consenso de todos los grupos políticos en que deben de acercarse. Son las personas las que deben ser la propia Administración. El dinero público es de todos y de todas y, por tanto, cada persona tiene derecho a conocer con detalle qué se ingresa y qué se extrae de cada una de las cuentas bancarias indicadas anteriormente, como lo haría con aquellas de las que fueron titulares, ni más ni menos. Además, se tiene en cuenta la posibilidad de reutilizar la información mediante la publicación de la misma, siguiendo el paradigma de datos abiertos. De esta forma, millones de ojos tienen la posibilidad de ver cada movimiento en las cuentas, por lo que, de la misma forma que se abren puertas a la transparencia, se cierran puertas a la realización de potenciales prácticas poco virtuosas. La aprobación de esta proposición de ley pondría a la región de Murcia en la vanguardia de la transparencia, convirtiéndola en un referente, ya que proporcionará a la sociedad instrumentos de conocimiento y supervisión de ingresos y gastos de la Administración que van mucho más allá de lo que han dispuesto hasta ahora y de los que se preveía que fueran a tener en los próximos años. Los mecanismos para implementar esta ley pueden ser muy diversos, pero desde Podemos hemos considerado que la mejor opción es hacer uso del portal de transparencia que ya existe con nuestra ley actualmente en vigor, el cual está desarrollado sobre un gestor de contenidos que permite a la Administración la creación y edición de los mismos. En todo caso, será necesario cumplir con las previsiones y limitaciones de la ley orgánica de 1999 de protección de datos de carácter personal. Para quien tenga dudas sobre la adecuación a la ley de protección de datos, en cualquier caso y en ninguna interpretación del concepto, radicación e identificación de una cuenta bancaria de la Administración y los sujetos afectados por la proposición de ley, se pueden considerar que vulneran la ley de protección de datos al no estar bajo ningún supuesto haciendo referencia a personas físicas identificadas o identificables. Los beneficios que aporta esta propuesta de ley a la sociedad son evidentes, pero también los que proporciona a la propia Administración. La ciudadanía podrá consultar el estado de cuentas en las que se encuentra el dinero público y la Administración abre las mismas para que cualquiera pueda comprobar que el dinero se gestiona de manera legítima. No hay que tener miedo, señorías. Además, en esta ley, en esta proposición de ley, se fijan los horizontes temporales en los que se deberán materializar las disposiciones de la presente proposición. Para el cálculo de los plazos, se han tenido en cuenta la información de partidas con la que cuenta el servicio de tesorería relativo al registro de las cuentas y cajas existentes. Se han considerado también para la estimación temporal otras circunstancias, como el tiempo de envío por parte de todos los entes sujetos a la presente ley, de sus cuestas bancarias, el tiempo que puede destinar una persona en transcribir la información en una cuenta y los medios materiales y personales con los que cuenta la Administración en atención a la memoria económica de la ley de transparencia de la región de Murcia. Al ser una norma que desarrolla esta ley de transparencia, nos remitimos precisamente a lo expuesto en su memoria económica justificativa, en base a la cual podemos manifestar que los activos personales y materiales se han puesto ya en funcionamiento con la ley del 2014 de transparencia y participación de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por lo tanto, los costes que supone la acción específica contemplada en esta norma no incrementan gasto alguno sobre las obligaciones y funciones de la Administración. Respecto a las obligaciones de publicidad activa, no supondrá la presente ley aumento de gasto alguno. La publicidad se incorpora a los portales electrónicos ya existentes, sin necesidad de creación de ningún tipo de web específico nuevo, adaptándose a la información sobre los ya existentes a través de los respectivos servicios informáticos. El personal encargado en su efectiva realización no se produce la necesidad de modificación, creación o dotación de puestos de trabajo. La información que suministran actualmente las entidades financieras a las personas titulares de las cuentas corrientes es esencial al mismo contrato y forma parte ineludible de este, razón por la cual tampoco supondrá un incremento alguno de los costes ni para la Administración ni para las entidades financieras, tanto en lo relativo a la emisión ni la recepción de la información contable detallada de la forma especificada en la memoria técnica. El personal encargado de trasladar, exponer y puesta a disposición de la información en la web, solo deberá trasladar la información de un formato cerrado a un formato de datos abiertos. Por lo tanto, en definitiva, consideramos que esta ley, señorías, debe ser aprobada hoy aquí en esta Cámara por respeto y por responsabilidad política a la ciudadanía. Esa nueva forma de hacer política que inunda titulares y programas de los partidos debe ser llevada a la práctica y no quedar en un discurso vacío. Tienen ustedes la posibilidad de cumplir este objetivo votando que sí hoy a la aprobación de esta ley. La regeneración democrática que ustedes plasman en sus acuerdos de gobierno, y esto sí que va dirigido en concreto al Partido Popular y a Ciudadanos, no tiene ninguna credibilidad si no se garantiza el acceso a la información, la participación y la rendición de cuenta y, por supuesto, la transparencia. Especialmente en la parte que, al parecer, es más sensible y ha encontrado más resistencias a la hora de mostrarse abierta a la ciudadanía, los movimientos económicos de la Administración. La transparencia es un antídoto, señorías, que previene la corrupción. A mayor transparencia, a menor fraude y menor corrupción. Lamentablemente, en Murcia se encuentra en los últimos puestos en los que a transparencia se refiere, por consecuencia, en los primeros puestos en los que a fraude fiscal y corrupción. No se pretende satisfacer el morbo curioso de nadie con esta medida, sino que la ciudadanía tenga acceso a los movimientos económicos de los que, al fin y al cabo, es su dinero, para poder saber cómo se gestiona el mismo, porque no olvidemos que la Administración supone la gestión de bienes e intereses públicos. Para finalizar, nos gustaría hacer hincapié no en los motivos por los cuales debe aprobarse, sino en las consecuencias de que no se apruebe. Esto supondría que ustedes estarían apostando por un ejercicio de oscurantismo, por privar a la sociedad el conocimiento de cómo se maneja su dinero. Supondría eliminar uno de los principales métodos de prevención de la corrupción y la malversación. Supondría facilitar que se sigan produciendo episodios bochornosos de mala utilización de los fondos públicos. Y supondría, en definitiva, impedir que la ciudadanía sepa si cumplimos o no con el encargo que nos han hecho de administrar sus bienes y derechos. Para finalizar, solamente quería hacer referencia a la intervención que ha tenido antes el Partido Socialista en relación con el procedimiento de tramitación de esta ley. Efectivamente, el dictamen del Consejo de Transparencia que tenía que haber llegado a esta Cámara es un dictamen consultivo, pero no podemos achacar a la no aprobación de esta ley, a la no llegada a ese dictamen. Porque ese Consejo de Transparencia, al cual ustedes están obligados a crear desde que aprobaron la Ley de Transparencia, que es del Partido Popular, se puso en marcha escasamente hace unas semanas. Y desde aquí le rogaríamos que a estos consejos, que son imprescindibles para la tramitación de las leyes en esta Cámara, los doten de medios económicos y materiales para que puedan hacer su trabajo. En cualquier caso, desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Podemos, confiamos absolutamente de que hoy ustedes van a tener responsabilidad política y votarán a favor de nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señora consejera, señorías. Desde aquí, el Grupo Ciudadanos quiere indicar que a más transparencia, menos corrupción. Totalmente de acuerdo con esa frase que durante esta semana he escuchado, pues como mínimo en cinco o seis ocasiones y además con cifras en las que, por cierto, se indicaba que la región de Murcia es la comunidad autónoma menos transparente del Estado español. Siendo este, además, uno de los menos transparentes de los países comunitarios, según fuentes de transparencia internacional. Pero esta ley pretende publicar toda la información de todas las cuentas que mantienen aperturadas tanto las distintas consejerías como los organismos dependientes de la comunidad autónoma. Esto, señorías, se debería realizar con la suficiente cautela, pues sería necesario filtrar toda la información, ya que podría haber información sensible con datos personales o con información sesgada o incompleta. No se podría trasladar directamente el extracto bancario facilitado por la entidad financiera, lo que elevaría los gastos de gestión administrativa. Además, señorías, por experiencia les puedo decir que esas partidas se tratarían de buscar y realizar un seguimiento. Si el que lo hace tiene la intención de ocultar datos, se hacen transferencias múltiples que agloban varios conceptos o incluso a varios receptores, por lo que debería obtenerse el correspondiente fichero informático de esas transferencias en bloque. Por otra parte, si los pagos se realizaran de forma individualizada, se tendrían los datos nominativos del pago de nóminas de todos los funcionarios, del personal contratado, cuentas de clientes, etc. Ya saben, sus señorías, el revuelo levantado esta pasada semana con la publicación de datos en aras a la transparencia de cierto fichero con datos personales publicados. Conocer los datos por parte de los proveedores, además de los saldos en cuenta corriente, como en su defensa hacía el Grupo Podemos en otro Parlamento, puede convertirse en un arma de doble filo, puesto que los proveedores no saben si los saldos son disponibles o pueden estar comprometidos para otras circunstancias. Y que vean en la cuenta del Ayuntamiento 5 millones de euros y que su factura sea de 3.000 euros, no entienden el por qué no se atienden sus pagos. Cuidado con eso, porque la formación e información hay que darla previamente. Consideramos que acogiéndonos a la Ley 12.2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, esta información puede ser solicitada a la Administración por los cauces establecidos en la misma. Asimismo, lo incide la Ley 12.2013 de Transparencia anterior, acceso a la información pública y buen gobierno del Estado español. Por tanto, no consideramos necesarios ahondar en una nueva ley. Simplemente cumpliendo las leyes actuales, no necesitaríamos incrementar la legislación. Más aplicación de la ley y menos legislación, para cubrir huecos que, en teoría, deben estar cubiertos en la propia legislación. Señorías, desde esta tribuna volvemos a indicar que, para una mayor transparencia, lo que deben de realizar es una reducción de las cuentas, tramitaciones y organismos públicos de forma que fuera más accesible el control del gasto. Pues saben que se han estado ocultando datos, déficits, subvenciones encubiertas, etcétera, con organismos privados creados con dinero público, siendo estos verdaderamente los que tienen una falta de transparencia y control. Pues tienen posibilidad de endeudarse, contratar o gestionar dinero sin la supervisión y control necesario. Por tanto, pedimos que esa supervisión y control se haga sobre estos organismos. Por todo lo expuesto y, además, señorías, por cierta coherencia, como se ha hecho en otros parlamentos, y aunque hay ahí noticias de que en parlamentos hemos dicho que sí, no ha sido así, se ha hecho mediante tramitación de proyecto de ley y se ha debatido en comisión, aquí estamos hablando de la ley tal y como se nos presentó y, en parlamentos como Andalucía y Valencia, Ciudadanos se ha abstenido en su votación. También en áreas a esa coherencia, les solicitaría a los miembros del Grupo Parlamentario Popular que hicieran lo mismo que hicieron en Andalucía y a los señores del Partido Socialista que también revisaran sus documentos. Pues parece ser que cuando el Grupo Parlamentario es el que ostenta el poder en la comunidad autónoma no le interesa tampoco la transparencia. Sí abogamos porque esos datos se vuelquen en la red, se vuelquen de acuerdo con la ley de transparencia y se hagan prácticamente conocidos de todos los ciudadanos con las consideraciones que hemos realizado. Por tanto, señorías, dichas estas manifestaciones, pues creemos que es buena la transparencia, pero por favor con control y vamos a cumplir las leyes ya establecidas para darle aras a esas transparencias. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López Miras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. La transparencia, señorías, es el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno, los cuales deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda la participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia, permitiendo así una mejor fiscalización de la actividad pública. Se contribuye, a su vez, a la necesaria regeneración democrática, se pronueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. Por eso, desde los gobiernos sustentados por el Partido Popular, tanto la Nación como la región de Murcia, se han tomado medidas que incrementan y refuerzan la transparencia en la actividad pública, que reconocen y garantizan el acceso a la información y que establecen las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Señorías, los gobiernos del Partido Popular han hecho importantes avances en la materia y han establecido unos estándares homologables al del resto de democracias consolidadas. Supimos entender el mandato de los ciudadanos y ver que la regulación existente resultaba insuficiente y no satisfacía las exigencias sociales y políticas del momento. Por eso, se avanzó y se profundizó en la configuración de obligaciones de publicidad activa, que, se entiende, han de vincular a un amplio número de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial, en lo que se refiere a sus actividades sujetas a derechos administrativos, así como otros órganos constitucionales y estatutarios. Y determinadas entidades que, por su especial regulación pública o por su condición de perceptores de fondos públicos, debían estar obligados a reforzar la transparencia de su actividad. Se consiguió así ampliar y reforzar las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia de información institucional, organizativa y de planificación, exigiendo a los sujetos, comprendidos en su ámbito de aplicación, la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de relevancia jurídica y que afecta directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, se exigieron un repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionaron una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, que es lo que nos lleva aquí, se ha establecido un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y la utilización de los recursos públicos. En el mismo modo, señorías, hemos establecido la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se conecten con los intereses de la ciudadanía. Señorías, han sido los gobiernos sustentados por el Partido Popular los que han apostado por la implantación de una cultura de transparencia que impone la modernización de la Administración, la reducción de cargos burocráticos y el empleo de los medios electrónicos para la facilitación de la participación, la transparencia y el acceso a la información. Y lo hemos hecho, señorías, con acciones, con acciones concretas como la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la creación del Consejo de Transparencia y buen gobierno a nivel nacional, poniéndonos así a la cabeza de Europa en cuanto a legislación relativa a transparencia se refiere. Y también lo hemos hecho en la región de Murcia, señorías, con la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia y con ella la creación del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia. Queda, por tanto, esta mañana demostrado, señorías, que si bien todos hablamos de transparencia, son solo uno los que han hablado con hechos. Señor Martínez Lorente, no se nos llena la boca a la hora de transparencia, pero en la lista de hechos sí que tenemos alguno más que ustedes. Señorías, a través del portal de la transparencia y de la norma estatal y regional anteriormente citada, se informa de todo el estado de cuentas de las Administraciones públicas. Así lo dice el artículo 8 de la ley nacional y el artículo 19 de la ley regional. Nos habla de toda la información económica, presupuestaria y estadística, de todos los sujetos incluidos, de todos los contratos, de los convenios suscritos, de las suspensiones y ayudas públicas, de los presupuestos, de las cuentas anuales, de todas las retribuciones, de todas las declaraciones anuales de bienes y actividades. Todo lo que subyace o lo que se pretende conseguir con esta proposición de ley de cuentas abiertas es lo que ya recoge la ley de transparencia tanto a nivel nacional como a nivel regional y se está poniendo en marcha. No se puede decir en ningún caso que haya opacidad o que se pierde información de interés real para el ciudadano sobre las cuentas generales de la Administración regional. La comunidad autónoma tiene publicadas todas las cuentas generales, están todos los informes de auditoría y todo ello ha pasado por la intervención general. Y así es como de verdad se comprueba si se está gestionando bien y si se está haciendo alguna gestión errónea de los fondos de la comunidad autónoma, no sabiendo todas las cuentas corrientes. Se pueden consultar a su vez también todas las operaciones que realiza la comunidad. Están todos los contratos públicos con los que se destina cada uno de ellos y a qué se destina. Señorías, señorías especialmente de Podemos, del Partido Socialista y de Ciudadanos, hablan que el fundamento para aprobar esta proposición y por el que la traen es eliminar la corrupción política y en eso estamos de acuerdo. Cuanto más transparencia, menos corrupción política. Pero, señores, tenemos que ser sensatos, tenemos que conocer la realidad y pocos casos de corrupción hay, pocos corruptos, pocos malhechores, pocos farsantes y traidores de la confianza que la ciudadanía haga puesto en ellos realizan sus delitos transfiriéndose dinero de la cuenta corriente de una comunidad autónoma o de un ministerio. Solo uno, que yo conozco a don Juan Iná, que fue el señor Roldán, el Gobierno socialista. Ese sí se transfirió a sus cuentas, además, directamente de un organismo institucional. Directamente, se hizo la transferencia. Son ustedes, también tengo que decirles, muy generosos, señores de Podemos, la interpretación que hace en nuestro estudio de autonomía. Como dice la ley, señorías, la información de relevancia –estamos hablando de transferencias de cuentas públicas–, la información de relevancia económica… Señorías, señora presidenta, la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos. La información en bruto, señorías, no ayuda a comprender la información, no ayuda a la transparencia y sí a la confusión. La transparencia tiene que ser claridad en el lenguaje, accesible y que la ciudadanía lo entienda, lo comprenda y lo pueda seguir. Transparencia no es base de datos indescifrables, sino que transparencia es dar información clara y entendible. ¿Saben cuántas cuentas, señorías, tiene la comunidad autónoma? 1.186 cuentas corrientes. ¿Cuántas transacciones se hacen a lo largo del día? Decenas de miles de transacciones a lo largo del día. En esta proposición de ley lo que se dice es que se va a controlar y se va a volcar todas esas transacciones sin que cueste un solo recurso. Y, además, lo que se dice es que cualquier ciudadano va a poder llegar el día que quiera a cualquier banco y solicitar cualquier tipo de movimiento o de transacción de cualquiera de estas 1.186 cuentas corrientes. Señorías, en primer lugar, es materialmente imposible llevar a cabo lo que establece esta ley. Y, en segundo lugar, se produce, por mucho que se empeñen en su posición de motivo en decir que no colisiona con el derecho a la protección de datos, la mayor parte de esas transacciones son pagos de tasas, son no pagos de nóminas, son transferencias que hacen particulares. Es imposible depurar todos los datos que colisionan con la ley de protección de datos. Es imposible. Esta proposición de ley supondría un conflicto permanente con la ley de protección de datos. Ir más allá de esta información, a través de los datos bancarios, sería entrar en cuentas propias de organizaciones y personas que puedan estar protegidas por la ley de protección de datos. Y esto solo puede hacerlo de momento a petición de un juez. Creemos que, firmemente, y además de esta vulneración de los derechos recogidos en la ley de protección de datos, que esta proposición pueda entrar en serio conflicto y vulnerar algunos de los artículos, como el artículo 15 y 18 de la ley nacional sobre la transparencia y el buen Gobierno. Y, además, señorías, y una de las cuestiones definitivas que nos hacen situarnos en la posición que vamos a tomar a la hora de votar al Grupo del Antiguo Popular es la posición que ha manifestado el Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia, como usted bien sabe, se crea a raíz de una ley que impulsa al Partido Popular y cuyo presidente se ha elegido en esta Cámara por todos los miembros de ella. Este órgano, en el cual, además, en el artículo 34 de la ley de transparencia de la región, dice que se le debe consultar para aquellas normas que se traigan a la Asamblea y que tengan que ver con materia de transparencia o desarrollo de esta ley y, además, que debe elaborar un informe preceptivo. Este Consejo se ha manifestado y, además, se ha manifestado no observando la idoneidad de que se lleve a cabo esta proposición de ley. Sin embargo, sí que observa la idoneidad o sí que plantea la posibilidad de crear, al igual que se creó en 2010, impulsado por el Partido Socialista, una oficina de control técnico, presupuestario y económico en la Asamblea Regional que pudiera llevar a cabo alguno de estos aspectos que defiende la proposición de ley que nos trae aquí. Es, sin duda, esta posición del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia la que nos hace decantarnos porque, efectivamente, como decía sus señorías de Ciudadanos, que, por cierto, podrían tomar ejemplo de lo que van a hacer en esta ley, ya que dicen que, como han hecho otros parlamentos, aquí se abstienen, pues como han hecho Andalucía se podrían abstener en los presupuestos, o al menos en el techo de gasto. Sería aplicando esa lógica y ese criterio que han dicho, podrían hacerlo perfectamente. Pues, como les digo, creemos firmemente, leída esta proposición y escuchado al Consejo de la Transparencia, creemos que con la aplicación rigurosa, seria, de las leyes de la transparencia que los Gobiernos del Partido Popular nos han dado y con la implementación posible en un futuro, con la implementación posible en un futuro de esta oficina que valora o que en alguna vez ha podido plantear, como ya se ha dicho a nivel nacional, el Consejo de la Transparencia, podemos dar respuesta a las necesidades que el Grupo Parlamentario de Podemos manifiesta en su proposición. Por nuestra parte, nada más y muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor López Miras. Por lo tanto, procede la votación de la proposición de ley. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 20. ¿Abstenciones? 4. Por lo tanto, no habiendo obtenido los votos suficientes, no se aprueba la presente proposición de ley. Explicación de voto. Bueno, señorías, la verdad que lamentamos profundamente que esta ley no haya podido llevarse efecto y, bueno, pues se queda muy claro cuáles son este sector de la Cámara que no apuesta por la transparencia. Por otra parte, me gustaría realmente, y aquí en público, preguntarle al Partido Popular y en concreto al diputado que ha defendido esta ley. Me gustaría preguntarle cómo es posible que solo el Partido Popular conozca el dictamen de Consejo de la Transparencia. No, no puedo abrir el debate, señora Casaduero. Al no haber turno de réplica, me parece muy grave que un órgano consultivo no se lo haya dicho todo. Limítese a la explicación de voto, por favor. Pasamos al segundo punto del orden del día. Moción sobre...